Estamos pidiendo que nos den una fecha certera de la entrega de las viviendas porque ya hace dos meses que nos realizaron el sorteo. Ya sabemos cuál nos toca a cada uno, a cada vecino, pero realmente no tenemos ninguna respuesta por parte del IPB. Y es desesperante porque tenemos vecinos que están queriendo ser desalojados por los locatarios y pagando multas. Y bueno, la verdad que no tenemos ninguna respuesta. ¿Se ha hecho un reclamo en el IPB hace un par de semanas? Sí, estuvimos en la puerta del IPB y realmente ninguno quiso llamar a Rawson para que nos puedan dar alguna información. Se acercó un empleado administrativo, pero no tuvimos respuesta de ninguno de ellos. Lo que nos desespera en realidad es la falta de certeza. No hay ningún tipo de certidumbre respecto de cuál es la razón central. Nosotros por nuestra parte los vecinos hemos ido averiguando y sabemos que hay una cuestión que tiene que ver con la parte técnica, con la parte eléctrica, pero en realidad no nos terminan de definir bien la cuestión y eso genera mucha incertidumbre, mucha impotencia. Te decía ella que hay vecinos que están en una situación tremenda porque están que se van y que no de alquiler. Y claro, desde el mes de julio, por supuesto que la persona que alquila quiere saber también qué va a pasar con eso. Y muchos están en esa situación que no saben qué hacer, si le entregan la casa, sí, sí. Si no, la verdad, el problema acá es que no hay información de parte de la autoridad, información certera que dé cuenta de en qué momento se va a terminar esto y se va a entregar la casa efectivamente. Somos 26 familias, muchas somos carga de familia también. Así que, bueno, nada, esperando el día que nos avisen cuándo va a ser la entrega. Hoy del IPB, ¿tienen que dar ellos la respuesta? Ellos nos tienen que dar la respuesta. La verdad, esperamos una mano, digamos, de su parte para ver si realmente pueden comunicarse con alguno de nosotros o también con el gremio de CETIA, que López está expuesto todo el tiempo a la comunicación para ver que nos puedan decir la fecha exacta de cuándo se van a entregar. Gracias.